Bueno, además y caballeros, le vamos a echar un vistazo a este pequeño ratón. Es el Microsoft Surface Mouse y es un ratón Bluetooth que se puede conseguir bastante barato. En mi caso costó unos 15 euros y no está nada mal, responde muy bien en pantalla, como podéis ver ahí el ratoncillo. Y bueno, no es un teclado muy... un ratón muy caro y es bastante fácil de acceder a las pilas, además es como... bastante simple. Las pilas le duran bastante, llevo utilizando este ratón desde aproximadamente septiembre del año pasado. Llevaré ya un tiempo usándolo, un tiempo largo. Y si vamos a configuración y ordenador, llevamos dispositivos Bluetooth, vamos a ver que aún le queda mucha batería. Vamos a ver ahí... Ahí. Y debería aparecer por aquí el ratón, como podéis ver todavía tiene el 100% de pilas. Tampoco es que lo usen mucho y lo suelo apagar cuando no lo uso, pero las pilas le duran mucho a este ratón. La verdad está bastante bien. Entonces es un ratón que para viajar y para ir de aquí para allá está muy bien. Responde muy bien con cualquier equipo. Lo malo es que creo que solo funciona con Bluetooth relativamente moderno. Creo que solo funciona en Bluetooth 4, Bluetooth 5, porque por ejemplo esto lo quise utilizar con mi Mac Pro. Y no era compatible con el ratón directamente. Pero bueno, no está nada mal. Es un dispositivo recomendado a mi ver. Y bueno, no está nada mal. Es esta mini review de este ratoncito. No es que tenga grandes características. Es un ratón que si lo vemos es bastante espartano. Trae lo mítico. Ratón. Clic derecho, clic y quiere ruedecita. Lo único que tiene es que es Bluetooth. El ruedecita es de metal y está bastante bien. Parece duradera. Y el material está bien. No es muy manchadizo a pesar del color que tiene. Y yo creo que está bien. Que es un ratón que vale la pena tenerlo. Y además al ser pequeño esto te cabe en el bolsillo con mucha facilidad. Es un buen ratón transportable. Y bueno, eso es todo lo que tengo que enseñaros por hoy. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!